Amenazas de Rusia a Reino Unido. ¿Por qué? Te lo cuenta Manuel Castro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, de hecho está relacionado con la decisión del Reino Unido de enviarle misiles de largo alcance a Ucrania. De todas maneras, igual el envío de estos misiles, según dio a conocer el gobierno británico con las promesas del gobierno de Ucrania, es que iban a ser utilizados solamente en su territorio y no que iban a ser utilizados en territorio ruso. De todas maneras, ya nosotros hemos escuchado a voceros rusos señalar que el hecho de enviar armamento a Ucrania para ser utilizado contra Rusia implica una participación en este conflicto, por más que se quiera decir, bueno, nosotros enviamos armas pero no participamos. Se esperaba la respuesta de Dmitry Peskov. Rusia ha señalado que habrá represalias debido a este suministro de misiles de largo alcance del Reino Unido a Ucrania. Peskov había afirmado que el suministro de misiles de largo alcance del Reino Unido a Ucrania requerirá de una respuesta apropiada. El armamento es para combatir a Rusia. Y hay otro dato también, más allá del hecho de que los ucranianos han señalado que no van a llevar a cabo ataques con esos misiles en territorio ruso, sino que se van a focalizar en el hecho de recuperar los territorios que se han independizado y que más tarde entraron a formar parte de la Federación Rusa. El tema económico que tiene que ver con la guerra y que tiene que ver con la situación interna de los Estados Unidos. Ustedes saben que se habla de default en los Estados Unidos, aunque eso por falta de dinero cuando Estados Unidos lo han necesitado, le ha dado la maquinita, total nadie lo controla. Así que los fondos rusos incautados por Estados Unidos están llegando a Ucrania. De hecho se habló que 300 mil millones de dólares habían sido incautados y hay una parte de ese dinero que no se sabe dónde está. Pero parte del dinero dijeron que iba a ir a Ucrania, porque el tema de la deuda en Estados Unidos ha hecho que los propios Estados Unidos echen mano a este dinero. Las consecuencias de esto también se verán. ¡Gracias! ¡Gracias!